Bueno, Carmen Tomás, ¿cómo estás? Pues, no tan bien como vosotros, que estáis ahí con un circo de cuatro vistas. Aceptamos el término flipando, ¿eh? O sea, después de haber aceptado el viaje de Pedro Sánchez, puedes decir flipar, alucinar... Puedes inventarte el verbo que quieras. Hombre, si no fuera porque realmente es España la que está haciendo el ridículo, ¿no? Y que, bueno, en algún momento, con lo que estamos pasando, pues tenemos que tener unos minutos de, en fin, de reírnos y de pasarlo bien. Pero realmente es lamentable, es el ridículo más absoluto. Se creerá que ha hecho un viaje fascinante, que lo vi que ha quedado, lo guapo que es, como me quiero, pero realmente lo que ha quedado evidente es que a este tío no lo ha recibido nadie, nadie de la Casa Blanca, nadie de la administración Biden, nadie, ni un solo alcalde de los sitios por donde ha ido, y luego ha hecho el ridículo, como habéis puesto de manifiesto, pues contándoles unas cosas que habría que ver también con quién se ha reunido de esos fondos, porque, que bueno, vamos a ver, yo no me fío ya de nada. Y que lo que les ha comentado sobre España y tal, pues que es que a los cinco minutos se lo estaba fastidiando su vicepresidenta. O sea, entonces, se ha montado un viaje de maravilla, de conocer cosas que a todos nos gustaría, ¿no? Pues conocer la serie de Netflix, Apple, no sé qué, pasear por las calles de Nueva York después de año y medio sin viajar, se lo hemos pagado a TutiPlay, y no ha traído nada debajo del brazo, nada, solo el ridículo suyo personal, y lo que me hace menos gracia, el ridículo de España. Yo, sinceramente, creo que este se debió meter en algún edificio de estos de Wall Street, debió preguntar el fondo y dijeron, sí, sí, cuarta puerta al fondo, sí, los baños. O sea, yo creo que eso es lo más parecido al fondo que ha debido ver. Sí, yo no, yo cuando vea realmente, porque no lo hemos visto, no sabemos realmente con quién ha acabado reuniéndose, porque por lo visto luego, yo he leído que ni HBO ni nadie de Netflix le ha recibido, o sea, que lo que ha ido sería visitar las instalaciones, pero... Es que las series cómicas las tienen ya totalmente rebasadas, ya. Ya tienen personalidad, los papeles principales ya los tienen ofrecidos, entonces, claro, vamos a ver, o sea, que todo lo que hayamos sacado es que cuatro norteamericanas le han dicho que qué guapo es, que es subjetivo, la belleza es muy subjetiva, y muy bien, si les gusta, pues fenomenal, pero claro, esto de que ha causado sensación en Norteamérica, pero no estás hablando, pues si nada, son cuatro personas que han decidido que era muy guapo y que se parecía a Superman, Superman, pues ala, para vosotros, para que haga otra serie, ahí se queda en Hollywood. Vuelvete volando, ya que eres Superman, vuélvete volando. Carmen, por hacer una descripción para que la gente se haga una idea, porque habrá personas que digan, bueno, sí que habrá hablado con empresas, sí que tendrá esa capacidad de convencer. Tú que conoces perfectamente, además, desde hace muchísimos años, el mundo empresarial, cómo se toman esas decisiones de inversión, cómo se analizan los despachos de abogados que tienen, los despachos de análisis internacional, los despachos de análisis, cuidado con esto que voy a decir, político. Se tienen las grandes empresas, los fondos, tienen consultoras políticas que les analizan políticamente si el país está en una fase de estabilidad política o está en una fase de, pongo ejemplo, partir el país, pactar con golpistas, pactar con proletarras, pactar con gente que quiere dinamitar el sistema económico, el sistema de libre mercado o el sistema de propiedad privada. Todo eso se analiza, Carmen. ¿Cómo es esa toma de decisiones? Todo, todo. Perdona, perdona. La situación económica, la situación política, la situación jurídica, claro, de seguridad jurídica, de qué ideas se pueden tener para el futuro, el gobierno que está en marcha, qué ideas puede tener sobre impuestos, sobre inversiones, sobre todas las leyes que les afectan. O sea, vamos a ver, mira, un viaje a Estados Unidos de cualquier presidente del gobierno que hemos visto, incluido Zapatero incluso, tú vas a ir a Estados Unidos y aparte de que tienes que ver al presidente, porque eres la cuarta potencia de Europa y estás entre los décimos del mundo, tú tienes que pactar todo eso y ir a visitar al presidente del país de turno. Como cuando viene aquí, pues el que sea, o sea, aunque venga, yo que sé, es que no quiero decir ningún país, porque todos son presidentes de sus países y les han votado. Muy bien. Luego, ese viaje se prepara con toda la delicadeza del mundo. Tú viajas con empresarios españoles que tengan cosas que ofrecer y cosas que reclamar. Pues, por ejemplo, ahora tenemos problemas de aranceles en muchos sectores españoles muy importantes exportadores. Pues, oye, acompáñate de gente que tenga esos problemas, que tenga reuniones ya pactadas con gente de la administración que lleve esos asuntos. Y tú tienes que hablar con el presidente, por ejemplo, de Marruecos. O sea, que te acaba de decir Biden hace nada, que está con Marruecos y haciendo maniobras con Marruecos y que ole Marruecos. Pues tienes que preparar tú la parte esa política. Pero tú no tienes que ir a visitar al de Hard Rock, ni tienes que ir a visitar al Fondo de Inversión, ni nada de eso. Ni al de las camisetas de Jordan, ni nada de esto. Pues claro que no. Tú tienes que montar un viaje en el que vayas tú a lo político y luego te llevas a unos empresarios que si quieres acompañas con la vicepresidenta económica, el presidente de la COE, el presidente de las cámaras de comercio, porque tú vas a tener una reunión, además, como siempre se ha tenido en la Cámara Hispano-Norteamericana, donde hay un sarao donde se reúnen y se pactan luego reuniones para hablar de las cosas de comer. Que es algo que tú vas allí. Tú no vas allí a visitar la Apple. Eso lo haces tú luego cuando quieras, con tu dinero y tal y como todos. Pero tú allí vas a dejar bien a España, a traer inversiones si puedes. Pero eso no lo haces tú. Eso lo hace todo un tinglao que has montado desde hace meses. Tú te tienes que traer aquí un acuerdo con Biden sobre Marruecos. Porque tú tienes aquí bases norteamericanas y eres base de la OTAN. Tú eres un país importante. Y no vas allí a hacer el ridículo, que es lo que ha sido hacer el ridículo, y a tirarte cuatro días a costa de los españoles para no hacer absolutamente nada, no traer nada y hacer el ridículo. Pero, como lo que le pasó con Biden y los veintitantos famosos, por cierto, que se lo han recordado varios periodistas norteamericanos, muy guapo, muy guapo, pero has hecho el ridículo. ¿Pero qué pasa? Muy guapo, pero no le conseguiste vender la farola a Joe Biden. Exacto. Ni te va a recibir nadie. ¿Cómo? No le va a recibir nadie. O sea, que aparte de guapo se ha llevado su zasca. Pero, al final, lo que va a quedar de este viaje, de verdad, ¿eh? Es cómo es posible que otra vez, o sea, que tampoco ahora Biden le haga ni puñetero caso ni le reciba a nadie. O sea, que el que haya fabricado este viaje se ha sido redondo antes de irse, porque obviamente esto no se prepara tampoco en 15 días. Supongo que algo tendría que ver la factoría redondo. Pero, vamos, esto es para llegar a Madrid y si tienes dos dedos de frente, que no lo sé, seguro, pues echas al que te ha montado esto, porque al final lo que queda de este viaje es que no has conseguido nada y has hecho el ridículo porque no te ha recibido nadie. O sea, ese tío tenía que estar con la cabeza cortada ya el día antes de volver. O sea, ya le han mandado el telemurofax ese por el medio más rápido. Carmen, totalmente de acuerdo. Lo que va a quedar va a ser efectivamente que es la primera vez que en España se ha hecho un viaje institucional en el que no te ha querido recibir ni el que corta los tickets en el metro. Exacto. Ahora, dicho eso, voy a poner un tuit y te dejo que lo comentes porque la campaña que se ha lanzado a través de determinados medios de la izquierda, uno de ellos ha sido la SER, el tema de Superman, qué guapo es, este tuit, atención, y te dejo que lo comentes en ese intento de intentar despistar ante el ridículo del viaje. Se parece a Superman. Pedro Sánchez enamora a Estados Unidos con su físico tras una entrevista en televisión. Hombre, digo yo que en Estados Unidos con miles y miles de programas en cadenas de televisión, hombre, digo yo que ya están acostumbrados a ver alguna persona guapa en televisión, ¿no? Digo yo, no sé, se me ocurre. Hombre, imagínate, ahí hay más guapos por metro cuadrado solamente ya en Hollywood. Ese Hollywood que quiere montar, pues es que allí no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer, de todas maneras, por un guapo que le parezca. Pero vamos a ver, que toda una cadena española, un grupo de comunicación español, como es el grupo Prisa, que de verdad se preste a decir que Superman Sánchez es lo mejor, que lo guapo que es, y no diga absolutamente nada más. Yo de verdad, a mí me daría vergüenza como periodista sacar como conclusión de este viaje que Sánchez es muy guapo, o sea, pero de verdad, ¿me están hablando en serio? O sea, que todo lo que tienen que decir del viaje del presidente del gobierno a Estados Unidos es que es guapo, que es subjetivo, insisto, a mí, por ejemplo, no me gusta, al margen de que políticamente tampoco, pero físicamente no es mi tipo. Y bueno, pues eso, dice, enamora Norteamérica, pues será a cuatro, o sea, a cuatro que han dicho, oye, mira, un latino y tal, pues parece alto, pero está más apretado y tal. Carmen, está Brad Pitt preocupadísimo, y dice, se me cae el mito, se me cae. Imagínate, sí, 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 ya. Carmen, un beso enorme. venga, ahí os dejo. Muchas gracias. Guapos vosotros, guapos vosotros. Guapa nos está dejando España, eso sí que nos lo está dejando guapo. Eso sí, eso sí. Un beso muy fuerte, Carmen. Buen programa.